Un gran grupo humano, eso es muy valorable. Me llevo las mejores referencias de todos. Dije más que agradecido con la oportunidad que se me dio de poder vender al club, de mostrar lo que puedo dar. Primero que nada que es por temas de que se me termina el préstamo con el club. Ya he venido por un año. Obviamente que la idea y mis expectativas eran quedarme hasta el final del torneo para pelear y lograr los objetivos que nos propusimos. Pero bueno, te repito, ya se me termina el préstamo, tengo que volver. Y más que nada por temas familiares. No hay otra razón. Yo estoy más que contento y más que conforme con la estadía acá en el club. Y me hice grandes amigos. Le tomé mucho cariño a la institución. Y sin duda que se llevan un hincha más. Anticipo de Freitas y ojo con la contra de Antofagasta. Cargan tres, defienden dos por fuera. Uribe va Freitas. Ahora sí entregó para Uribe que está en el 2 de Vale. Y viene para adentro Uribe, la levantó, la cerró. Sin duda que las expectativas para mí fueron las mejores. Fue una linda experiencia en el club. Como te dije, contento desde el primer momento que llegué. Me hicieron sentir muy cómodo. Me adapté rápido al club. Hay un gran grupo humano. Eso es muy valorable. Me llevo las mejores referencias de todos. Pero como dije, estoy contento de haber venido, de la decisión que tomé. Y con la confianza plena del grupo de que va a poder lograr lo que se propone. No, la verdad que contento. Nada que decir más que agradecido con la gente desde el primer momento en que llegué. Me sentí muy acogido, mucho cariño por la gente, por la ciudad, por la hinchada más que nada. Estoy, como te dije, más que agradecido con la oportunidad que se me dio de poder vender al club. De mostrar lo que puedo dar. Con menor o mayor dificultad, traté de sobrepasarme a eso. Traté de entregar lo mejor. Siempre trabajando humildemente. Y bueno, como te dije, feliz por la decisión que tomé. Y agradecido nuevamente el cariño de la ciudad, de la gente, sin duda, del hinchado. El agradecimiento a todos. Por el recibimiento. Obviamente que siendo extranjero no es fácil. Y la verdad que en primer momento me hicieron sentir más que cómodo. Feliz por eso. Agradecerle a la gente por el apoyo, el cariño que se nos brindó. Y nada, decirle que confíen. Que confíen en este grupo. Que tenemos con qué. Tenemos como para pelear arriba. Desde el primer partido, el primer entrenamiento, nos propusimos una meta, un objetivo. Estamos muy cerca de conseguirlo. Quedan tres finales. Y como les digo, yo en lo personal estoy plenamente convencido que este grupo lo va a lograr. Lo va a sacar adelante. Y va a seguir haciendo historia con este club. Así que nada, agradecerle a todos y desearles mucho éxito. Gracias.